Pero lo que no te perdono, lo que no te perdono bajo ningún concepto es que hayas traído una canasta y no le hayas dejado a mi hermano en C-Star. ¿Te lo has visto? Venga, Dani. Este hombre que lo ha hecho con el pie, si la encestas a la primera, yo le doy el sí. Si la meto a la primera, pero según entre, porque va a entrar, dice sí. Según entre. Vale. Ay, Dani, por favor, que todo depende de ti. No, 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 no. Para mí es un no. Risto. No, Risto. Lo has intentado, Dani.